Comenzamos con nuevos detalles de la devastación que causan los remanentes de Aira en el noreste. Ya se cuentan al menos 60 fallecidos en varios estados y el número lamentablemente aumentaría en las próximas horas. Así es, Sacha, y los rescates continúan y son impresionantes las imágenes de los daños. Miles de personas vieron sus hogares y comercios ser arrasados rápidamente por las aguas. Por el caos y la destrucción se declaró el estado de emergencia. Y ahora nos conectamos con Fabiola Galindo, quien tiene más detalles desde Nueva York. Fabiola, adelante. Efectivamente, y a esta hora se habla de la mayor cantidad de fallecimientos que han ocurrido justamente en los sótanos, como aquí en este lugar en donde ya se está dando a conocer el rostro de las víctimas. Aquí en esta casa falleció una madre de 44 años y su hijo de tan solo 22 años. Ellos vivían aquí. El padre se habría salvado y como ves, la comunidad ha venido a dejar velas, a mostrar su afecto y obviamente el dolor que se vive en comunidades en Queens como la que nos encontramos. Ahora también estamos viendo este tipo de contenedores que nos va a mostrar nuestro camarógrafo. En estos lugares se están poniendo la gente todas las cosas y las pérdidas que han sufrido en sus casas. Como puedes ver, esto se repite en este vecindario y también han llegado miembros de la policía a simplemente ayudar a la comunidad, a ofrecerles comida, porque muchas de estas casas que se han visto inundadas por completo, pues la gente no puede cocinar, no puede atenderse. Entonces, esta es la imagen que estamos viendo repetirse en este condado de Queens, que ha sufrido gran parte de las inundaciones. Ahora todavía se están buscando a seis personas que no han podido dar con su paradero en el estado contiguo de Nueva Jersey. Ahí también han muerto familias completas dentro de sus viviendas. El alcalde Bill de Blasio dijo que estarán estableciendo una alerta específica climática, le dijo, para que se alerte a las personas que viven en los sótanos específicamente de estos eventos extraordinarios que estamos viendo repetirse en la ciudad de Nueva York. Así que tendremos más por ahora. Ese es mi reporte desde Queens, Nueva York. Yo ahora regreso con ustedes. Cuánto dolor sin duda alguna. Fabiola Galindo, gracias por los detalles desde Nueva York.